Al cumplirse un año de iniciada la nueva administración de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex, se han recogido diversas voces en la escena nacional que han enriquecido al debate público. En una iniciativa sin precedentes, se ha dado cabida a diversos grupos y personajes en un espacio renovado y enfocado a la pluralidad. Bajo esa visión, la nueva administración de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano ha abierto sus plataformas a representantes del PRI como Dulce María Sauri, Ivonne Ortega, René Juárez, El Pan como Laura Rojas, Gustavo Madero, Javier Lozano y de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado. También ha dado bienvenida a los aportes de Morena a través de Ricardo Monreal, Tatiana Cloutier, Martí Batres, Pablo Gómez, Alfonso Ramírez Cuellar, Pedro Carrizales El Nijis, Jesúsa Rodríguez, Jacob Polensky y Napoleón Gómez Urrutia. Así como a servidores públicos y exfuncionarios como Miguel Ángel Mancera del PRD y exjefe de gobierno, Alejandra Haas, experta en temas de discriminación, César Cravioto, comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México o Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Integrantes de la sociedad civil como los activistas Julián y Adrián LeBarón, defensores de los derechos humanos y especialistas en perspectiva de género como el abogado Vidulfo Rosales, el padre Alejandro Solalinde, la antropóloga Marta Lamas, entre otros. También se han sumado a este llamado. La apertura informativa también ha incluido a personajes como Evo Morales y diversos investigadores, analistas y científicos como Pablo Yankelevich, Adolfo Laborde y Gerardo Ceballos. Es así como la nueva Notimex impulsa la pluralidad sin ningún distingo, dejando la censura atrás para enriquecer a sus usuarios y el abanico político nacional.